El pleno ordinario del mes de abril de la comarca del Bajo Aragón sirvió para aprobar de forma unánime la creación de un plan económico financiero para los próximos dos años. Se trata de una medida que tiene el objetivo de subsanar un error técnico referente al techo de gasto comarcal. Y es que por culpa de un cambio externo llevado a cabo por el gobierno de Aragón, la comarca incumplía el techo de gasto en 400.000 euros. El plan económico y financiero se ha tenido que hacer porque no hemos cumplido la regla de gasto, porque ha habido un cambio de normas en el gobierno de Aragón. Entonces el fondo social ha pasado a ser de condicionado a incondicionado, con lo cual no cuenta por el presupuesto. Al final es un puro trámite, de hecho lo único que se ha hecho ha sido aprobar el presupuesto del 2018, que con eso ya lo solucionábamos. Se ha hecho un plan diciendo que se cumpliera la norma de gasto y solucionado. Por ese grito hay que hacer un plan económico y financiero que no nos preocupa lo más mínimo y en absoluto, porque la comarca ni se ha gastado más de lo que tenía, ni ha hecho cosas raras. Lo único es que tiene que cumplir un trámite contable que nos conlleva aprobar un documento que dice que nos vamos a ceñir al gasto. Pues bueno, nos vamos a ceñir al gasto y al año que viene, si mandan ese dinero otra vez con un destino claro, no computarán la regla de gasto y lo cumpliremos. Y si vuelven a hacer lo mismo y nos vuelven a mandar dinero incondicionado, pues volveremos a incumplir la regla de gasto. Y eso no quiere decir más que cumplimos con el ciudadano, que nos gastamos el dinero para lo que nos dan y que encima no nos gastamos el que tenemos porque seguimos teniendo remanentes que no podemos utilizar tampoco para atender a los ciudadanos por esa ley. Si gastas más de lo que realmente tienes que gastar, por un lado u otro, en definitiva, es como una casa. Es la economía de una institución, la tenemos que entender exactamente igual, no porque sea dinero de los demás, pues tengamos que ser un poco más, no sé, más flexibles ahora del gasto. Tenemos que ser igual de consecuentes y tenemos que ser igual de exigentes para que ese dinero realmente revierta en lo que tiene que revertir, que es en los ciudadanos y en los vecinos de la comarca. Costará, digamos, nuestra oposición a esta ley de estabilidad presupuestaria y sustentabilidad financiera que puso en marcha el gobierno del PP, porque entendemos que nos lleva a situaciones absurdas como la que hemos vivido en este pleno de hoy, que tenemos que aprobar un plan económico financiero prácticamente para pedir disculpas por habernos gastado el año pasado un dinero que nos correspondía, que transfirió el gobierno de Aragón a la comarca, para que pudiera atender los servicios que le tienen encomendados. Como por un cambio de criterio, eso no se considera la misma partida que el año anterior, nos pasamos de arreglo de gasto y tenemos que aprobar este plan económico financiero, que al final es prácticamente no decir nada, es un mero trámite, pero es la situación absurda que nos lleva a esta ley. El pleno sirvió también para dar cuenta de los movimientos llevados a cabo durante el primer trimestre del 2018 y para conocer, por ejemplo, cómo se están desarrollando los planes de empleo impulsados por la comarca. Además, se habló sobre el primer encuentro de mujeres del Bajo Aragón celebrado en Torrecilla de Alcañiz el pasado domingo 8 de abril. El éxito cosechado durante la actividad hace pensar en futuras ediciones. Yo doy fe de que fue un éxito, la gente se lo pasó estupendamente, se vieron proyectos dinámicos, la gente con un espíritu de emprender, sobre todo, bueno, mujeres, por supuesto, con unas ganas de trabajar y una fuerza increíble y vamos, como ha dicho el presidente, se va a repetir más años porque es importantísimo el que la gente se reúna, comparta experiencias y trabaje por el territorio y logremos empujar el territorio y crecer en este territorio. La mujer es la clave del mundo rural, el generar, sobre todo tenemos que centrarnos en generar empleo femenino porque al final fijar a las mujeres en el territorio es fijar población porque son el alma de nuestra sociedad, porque tenemos que hacer eso y además evitar un agravio comparativo y unas diferencias que siguen existiendo desgraciadamente en algunos sectores y que creemos que hay que acabar con ellas, que tienen que reivindicar no solo su papel en la sociedad que ya lo tiene, sino también que se equipare todos los derechos, porque obligaciones tienen más, todos los derechos que hasta ahora, pues de una manera u otra no los han recibido. Conozco que fue un acto importante, a mí me llamó muchísimo la atención, estoy convencido de que no va a ser el último y de hecho debe de seguir. Creo que eso, el roce hace cariño y en este caso, pues el que nos juntemos un día por lo que sea y más en este caso en un día entre comillas de fiesta, creo que es importante para que nos sigamos conociendo en lo que es la comarca, porque muchas veces en el momento que salimos de los institutos, salimos de las escuelas, nos vamos cada uno a nuestro pueblo y aunque nos juntemos alguna vez desgraciadamente en el médico, pero poco más y creo que estos actos que son lúdicos y que son actos casi festivos hacen que haya convivencia y que nos vayamos conociendo. Además, llevábamos durante esta legislatura pidiendo iniciativas de este tipo, iniciativas que hagan comarca, proyectos que hagan comarca, como es el encuentro de mujeres que tuvo lugar por primera vez este año, hace un par de semanas, o el Día de la Juventud Comarcal que tuvo también por primera vez el año pasado. Creemos que son importantes, pues bueno, en colectivos además como la gente joven o la mujer, colectivos que tradicionalmente son más vulnerables y entendemos que son iniciativas positivas y en esta en concreto es poner en valor la figura de la mujer que lo merece. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.